Mientras la cuarentena obligatoria se cumple en varios países del mundo, una mujer que había sido detenida en la ciudad española de Torremolinos fue liberada y al quedar en libertad, se desnudó y se subió al techo del coche de la policía, por lo que luego fue apresada nuevamente. El arresto ocurrió el sábado cerca de las 20,10 en la Plaza Presidente Adolfo Suárez de la localidad ibérica. Al parecer, tras el aviso de los vecinos, la mujer escupió a los policías nacionales que intervinieron y, además, se resistió durante la detención, en la que habría llegado a agredirle la mujer, de 41 años de edad y de nacionalidad española. Fue trasladada hasta los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, CNP, en Torremolinos. Allí se desnudó por primera vez antes de pasar a disposición judicial. Las fuentes consultadas informaron que los agentes la convencieron de que se vistiera antes de comparecer ante el juez que se encontraba de guardia. Así lo hizo y, tras el pase a disposición de la autoridad judicial, fue puesta en libertad. Sin embargo, no tardó en provocar una nueva intervención policial. Una vez en la calle, la mujer se volvió a desnudar y se subió en un vehículo de la Policía Nacional. Los agentes actuaron inmediatamente. Sin embargo, llamaron a una ambulancia y la derivaron al hospital clínico para que la estudien los especialistas de salud mental.